Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Gracias por estar aquí, gracias por estar suscrito, gracias por compartir. Agradeciendo a todas las personas que siguen suscribiéndose, siguen dando like, siguen ayudando a que esta comunidad crezca cada día más. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones en mi página web johnlevy.com, johnlevy.com, las noticias como son. Y a través de mi grupo de Telegram y de WhatsApp, el link está en la descripción. Gracias por estar aquí. Miren, dicen, yo no creo en el karma, no creo en el karma porque, por ejemplo, según yo, hay gente que nace y muere rico, nace y muere siendo malvada, nace y muere siendo despiadada y hay gente que muere, vive muchísimos años, vive feliz y nunca tiene un problema. Ah, yo le digo, bueno, le pongo un ejemplo. Kim Jong-un en North Korea es un tipo, podríamos decir, despiadado, un tipo que tiene una nación completa bajo su yugo. El tipo es rico, el tipo vive tranquilo, vive feliz y tiene generaciones de su familia viviendo así. Entonces, a la gente que cree en el karma, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa con quien con gente como Kim Jong-un? Aquí mismo en los Estados Unidos tenemos políticos. Vamos, vamos a poner un ejemplo. Hay gente que critica a Donald Trump. No, que Donald Trump, que Donald Trump. Sí, pero si usted va a ver la vida de Donald Trump, su vida, no la critica, la vida de él. Puede ser bueno o malo. Yo no estoy diciendo que es bueno o malo. Estoy hablando de la gente que dice que es bueno y la gente que dice que es malo. Donald Trump ha sido rico la vida entera. Usted puede decir lo que usted quiera, pero ha sido rico la vida entera y ha vivido una vida cómoda. El tipo tiene 70 y pico de años, no está enfermo. Ha sido un tipo exitoso. Usted puede decir lo que usted quiera, pero un tipo exitoso. Millonario desde chiquito, que si el papá le dio o no un millón de dólares, perfecto. Millonario desde pequeño ha tenido un privilegio que pocos humanos tiene presidente de los Estados Unidos. Está cerca de serlo nuevamente y hay mucha gente que dice que es malo. Entonces, ¿dónde está el karma? Ah, que lo están sometiendo. Sí, lo están sometiendo, pero fue presidente ya y ha vivido una vida cómoda. Entonces, ¿dónde está el karma en ese sentido? Pero bueno, no me quiero extender. El punto es que para los que creen en el karma, yo creo en que las cosas pasan en su justa medida y que uno es fruto a veces de sus propias decisiones. A Farideh Raful, que dio unas declaraciones recientemente, yo la veo como sola, apartada. Ya está un poco desesperada. Primero vamos a ver de qué se trata la noticia de esta, que la puede aplicar en jolevi.com y después le voy a dar mi parecer sobre el mismo. Y miren qué pasa. Farideh confirma su reelección para el Senado en el 2024. La senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, hizo una declaración contundente este jueves, el jueves pasado, al confirmar su intención de postularse nuevamente para el Senado en las elecciones de 2024. Raúl Raful, miembro del Partido Revolucionario Moderno, PRM, convocó una rueda de prensa con el propósito de aclarar cualquier incertidumbre sobre su candidatura y el respaldo de su partido. Durante su ponencia, Raful afirmó que el PRM ha reservado la candidatura de senador del Distrito Nacional para ella, reiterando su compromiso con la organización. Además, compartió datos de encuestas que la posicionan como la favorita, con una intención de voto que oscila entre los 49 y el 55 por ciento, lo cual nosotros desmentimos y creemos que es una falacia, porque entre otras cosas, miren, Farideh está sufriendo lo que se llama la soledad del poder. ¿En qué sentido? Bueno, Farideh era una guerrida guerrera cuando estaba en la oposición criticando todo lo del gobierno. Pero hay un problema cuando tú criticas todo de la oposición. Por ejemplo, yo le evito a hacer lo mismo. Sí, pero yo critico todos los gobiernos. Yo critico lo que se hace mal en sentido general y es mi trabajo. Está dentro de mi trabajo. Pero Farideh es una persona que no puede dar ciertas declaraciones. ¿Por qué? Porque le puede pasar lo que le está pasando ahora mismo. ¿Y qué le está pasando? Está pasando que hoy la gente hasta se sorprende cuando Farideh Raful dice algo en los medios de comunicación, porque ella se pasó criticando todo, absolutamente todo. Lo que hacía el PLD, el PLD de Danilo Medina y el PLD de Leónel Fernández. Y ahora resulta que con el PRM en el poder, ella no critica absolutamente nada. Para nadie es un secreto que para Farideh optar por la senaduría del Distrito Nacional hubo una pugna, una pelea interna dentro de ese partido. Porque debemos recordar que entre otras cosas, el partido revolucionario moderno PRM es un partido integrado por caudillos, por pequeñas islas. Ahí cada quien tiene una cuota del poder por grupos. Está el grupo de Hipólito, está el grupo del PRM, está el grupo de Abinader, está el grupo de Guido Gómez Mazara, etcétera, etcétera, etcétera. El grupo de Carolina Mejía, que es el mismo de Hipólito, el de Emprendedores, David Collado, etcétera, etcétera. Y todo el mundo está constantemente girando para su lado y no lo hacen ni siquiera oculto. Lo hacen públicamente. Por ejemplo, al PLD le podemos dar hasta cierto punto cuando Leónel y Danilo empezaron a discutir, le podemos dar el beneficio de que hay una formación política histórica en ese partido político que le permite a ellos su diferencia, subsanarla, cada uno en su lado y dentro de su partido. Aunque últimamente no se vio en el PLD, pero eso es lo que tradicionalmente se veía. Pero ya vemos que el PRM todo el tiempo, lo que sucedió en el PRD y por la cual se fragmentó su organización política, dice su cosa públicamente. Pero el gran reto y el gran problema que tiene Farideh es que no es cierto lo que ella dice, que ella tiene entre un 40 y un 55 por ciento del electorado, porque el electorado, entre otras cosas, se quitó la la venda de los ojos con políticos como Farideh. Que vuelvo y repito a nivel personal, no tenemos como desmeditarla. Farideh Raful es una política preparada, un historial tiene en políticas dentro de su organización política que hay que reconocerlo. Pero señores, en esa declaración que ella dio, si usted va a johnlevy.com y ve incluso la foto donde ella está, se ve una Farideh sola, una Farideh apartada, una Farideh, como podría decir, una Farideh desconectada con su partido. En la foto que ella sube, no hay ningún otro senador. Ella se pone, ella, como si ella fuera una política, que ella en su declaración dice que ella no es una senadora más. Hay que leer eso que ella trata de decir cuando no es una senadora más, porque ahora mismo la Cámara del Senado está integrada en gran parte por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces hay que tratar de leer entre líneas que ella trata de decir, porque si nos vamos a propuestas introducidas, a proyectos políticos introducidos en la Cámara Alta, que es la Cámara del Senado, Farideh es una de las menos inactivas. Una de las menos inactivas que realmente ha llevado propuestas a la Cámara del Senado es Farideh. Y ella lo que se ha encargado es de desmeritar sus propios compañeros. No debemos olvidar que Farideh es la política, entre otras, que hizo una fiesta cuando Eduardo Estrella no era nuevamente presidente de la Cámara del Senado. Y le hago una pregunta de qué partido es ese caballero Eduardo Estrella, Senado de Senador por Santiago. ¿De qué partido? Pues del PRM. Entonces vemos una Farideh que no solamente hacia afuera del PRM critique esa organización política y tuvieron que a fuerzas de chantaje y amenazas reservarle esa candidatura que a muchas luces todo el mundo sabía que se la estaban reservando o a Guillermo Moreno, por una parte, o a otro candidato de Santiago, que por ahora no voy a reservar el nombre, porque lamentablemente los números de Farideh se han desplomado. Ella va a tener que hacer un esfuerzo titánico. A un punto la popularidad de Farideh ha descendido tanto que ella llegó a un punto de utilizar por liquitería barata de ir cuando cuando se produjo la tormenta en República Dominicana con la defensa civil a tratar de ponerse una faja de que estaba ayudando con realidad no. Por ejemplo, ya no la vemos en supuestamente esas ayudas y es difícil encontrar a Farideh entre los barrios de República Dominicana. Entonces yo entiendo que Farideh lo que está haciendo es víctima de su propio accionar, de sus propias decisiones y hasta su propio partido. Se puede decir que en cierta medida le ha dado la espalda. Le ha dado la espalda, entre otras cosas, porque Farideh se creyó impoluta, se creyó más poderosa de lo que realmente es y muchos políticos dentro de esa organización política le han dado la espalda, empezando, nuevamente digo, por sus propios compañeros. Ella ocupa una de las senadurías más importantes, la senaduría del distrito, y no vemos ningún otro senador endosándola. En su declaración, cuando dijo que iba en el 2024, no vemos ningún otro senador apoyándola, ni siquiera un retweet, ni siquiera un repost, ni siquiera un comentario de su mismo compañero. ¿Por qué? Porque Farideh se cree por encima del bien y del mal. Farideh en su egoletrismo, en su forma, en su prisma de ver las cosas, se cree como superior a los demás políticos y debemos recordarle a Farideh que lamentablemente ella se debe y es parte de un partido político que acarrea cosas buenas, pero que acarrea cosas malas. Entonces es importante que Farideh sepa que ella no puede echarse el bombo como que ella es la política más impoluta, la que más sabe, cuando dentro de su propio partido ya tiene una tasa de rechazo importante dentro de sus propios compañeros. Por eso la declaración de ella, de que ella no fue al Congreso a ser un senador más, pero afuera del Partido Revolucionario Moderno también tiene una tasa de rechazo importante por el electorado que yo digo, desde aquí digo, prometo, juro y aseguro que las votaciones no van a ser como ella dice, no va a tener el arrasco que ella dice, porque ella debe recordar que su primera oportunidad se la dieron por lo incendiaria, por las declaraciones que ella daba y porque representaba un cambio lo que prometió este gobierno, pero que al final terminó a ser como esos peritos chihuahuas que usted ve, que cuando usted no ha visto ese meme que es muy famoso, que hay dos perritos que hay una reja en el medio y ellos se van ladrando, ladrando, y cuando abren la rejita se hacen amiguitos y no hacen nada. Respetando la investidura de senadora y su figura, no quiero hacer el simil, no vayan a pensar que yo estoy diciendo que Farideh es una canina, estoy haciendo el simil con la comparación de las actitudes que tienen estos perritos, de que cuando están encarcelados, cuando están tras las rejas o en este caso haciendo el simil, cuando están en la oposición hacen mucha bulla, pero que cuando ya están en el gobierno se vuelven eso, solamente bulla, no hacen absolutamente nada y le dicen precisamente lo que ella es, la muda. Muchísimas gracias por llegar al final de este video, recuerden mi nombre es John Levy, analista político y comunicador para ampliar estas y otras informaciones, recuerden visitar johnlevy.com, las noticias como son, visitando también mi grupo de Telegram o de WhatsApp, los links están aquí en la descripción de este canal de YouTube. Si tienes alguna pregunta o alguna denuncia, recuerda que en mi página web hay un botón de denuncias que ahí me puedes enviar todas. Muchísimas gracias por estar aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés. Un abrazo grande y hasta pronto. Chau.